Una de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de jueves. Una tarde algo calurosa se registra el día de hoy sobre esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Si usted está comiendo, muy buen provecho. Vamos a conocer todas las condiciones actuales para esta región. Al momento, marcando el termómetro, la temperatura de los 27 grados centígrados, la sensación térmica de los 28 a los 29 grados. Punto de rocío al momento con 17 grados centígrados. La humedad relativa con un 57%. Y le recuerdo, ya tiene varios días desde que comenzó este frente frío y que dejó la masa de aire fresco sobre esta región del noreste del país. Ese frente ya se encuentra ubicado sobre el sureste del país, afectando la península Yucatán, así como también para Quintana Roo. Eso es lo que incrementa la presión atmosférica sobre esta región. Recuerde, los rangos regularmente son los 1,012 a 1,013 milibares. De momento, marcando los 1,024, tome sus debidas precauciones y recuerde, si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, de náuseas, de mareo, de dolor de cabeza y dolor de pecho, no dude en acudir con un médico. Recuerde, evite automedicarse. Tenemos el viento actualmente proveniendo del oeste a 8 kilómetros por hora y la visibilidad a 11.27 kilómetros son las condiciones actuales para esta parte de la República Mexicana. Vamos a ver cómo se encuentra el termómetro, qué condiciones nos marca a esta hora del día aquí en el estado de Tamaulipas. Condiciones agradables se registraron esta mañana principalmente para Nuevo Laredo. Esta mañana se registró la temperatura de los 17 grados centígrados. Al momento ya incrementa, marcando los 29 grados. Sensaciones térmicas sobre la franja fronteriza de los 31 a los 32 grados centígrados. Para la franja fronteriza, toda marcando los 29 grados centígrados. Esta tarde de jueves, para Reynosa, Matamoros, temperatura actual de los 29 grados centígrados. Tenemos sistemas importantes. El día de hoy, sobre el territorio nacional, se aproxima un nuevo frente que va a generar inestabilidades. Al igual que rachas de viento sobre la península de Baja California, sobre el noreste del país, tenemos otro nuevo sistema frontal que va a generar esa masa de aire fresco sobre dicha región. Al igual que tenemos un canal de baja presión sobre esa parte del Golfo de México, sobre el noreste del país, que voy a causar algunos pequeños chubascos. Tenemos lluvias, se registran el día de hoy sobre el país, sobre el oriente. Permanecen desde días pasados con esa nubosidad de la depresión tropical iota que generó y afectó muchísimo sobre algunos países como Guatemala, El Salvador, así como también en Colombia. Esa depresión tropical al momento que hace días se formó como huracán de categoría 4 ya se disipó, ya no genera tanta inestabilidad. Sin embargo, permanecen algunas inestabilidades sobre el sureste del país afectadas por esa depresión tropical. Que pudieran generar las lluvias intensas sobre Tabasco, así como también en la península de Yucatán, para Quintana Roo y en esta región de la península de Yucatán y sobre el litoral del Golfo de México tenemos rachas de viento algo elevada con evento de norte. Permanece el evento de norte para esos próximos días sobre dicha región del Golfo de México y de la península de Yucatán. Son condiciones y fenómenos que tenemos el día de hoy que más adelante, en la segunda parte del pronóstico del tiempo, la completaremos. Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando los 29 grados centígrados esta tarde de jueves para Soto La Marina, igualmente la condición actual de los 29 grados centígrados. Aquí en Tampico, Madero y Alta, mira, tenemos una temperatura actual de los 27 grados centígrados. Condiciones estables al momento, pero incrementa un poco más la probabilidad de inestabilidades de un 20 a un 30% de probabilidad para esta tarde. Vamos a ver el avance para este fin de semana, ya jueves, casi viernes, con actitud. Para fin de semana, el día de mañana, viernes, tendremos un cielo parcialmente nublado con un 40% de probabilidad para inestabilidades, la máxima de los 28, la mínima de los 22 grados centígrados. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado, ya con un 50% de probabilidad para precipitaciones, máxima de los 28, mínima de los 20 grados centígrados. Posteriormente, ya para el día domingo, un cielo más soleado, mayormente con 20% de probabilidad para algunos chubascos, algunas lluvias aisladas que se pudieran registrar sobre esta región del noreste del país, máxima de los 27, la mínima de los 21 grados centígrados. Tenemos para la próxima semana, el día lunes, cielo parcialmente nublado, con un 40% de probabilidad. Aún se mantendrá la masa de aire fresco para este fin de semana, pero principalmente sobre las mañanas, condiciones mucho más agradables. Máxima para el día lunes de los 26, mínima de los 20 grados centígrados. Esto es el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Si es que ya sabe, esta es toda la información que tendremos al momento, pero hay que esperar a ver cambios que se aproximan para estos próximos días. Desde el momento, el día de hoy, tenemos bajo potencial de inestabilidades, marcando el termómetro, la temperatura de los 27 grados centígrados sobre esta parte del territorio nacional. La presión atmosférica, 1,024 milibares, tome sus debidas precauciones. Y en un momento más, completaremos toda la información acerca de lo que pasa sobre la República Mexicana. Regresamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos. Dos de la tarde con 14 minutos. Seguimos con más información del pronóstico del tiempo. Si usted está comiendo, muy buen provecho. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora del día, ya con condiciones más calurosas, marcando el termómetro, los 27 grados centígrados. La sensación térmica que se maneja en esta parte de los 28 grados centígrados. Y recuerde, desde la mañana y desde días pasados, tenemos la presión atmosférica al momento, marcando los 1,021 milibares. Tome sus debidas precauciones. Vamos a ver qué sistemas, qué fenómenos importantes tenemos el día de hoy. Sobre la República Mexicana, el frente frío número 13 ya se encuentra desplazándose sobre el sureste del país. Ya como estacionario, dejando algunas inestabilidades, el incremento de lluvias sigue para el día de hoy jueves. Tenemos bandas nubosas por la depresión tropical que días pasados se ubicaba sobre El Salvador. Genera algunas nubosidades que afectan sobre esta parte del sureste de la República Mexicana. Esto en interacción también con el frente frío que se encuentra ubicado sobre el sureste del territorio mexicano. Tenemos evento de norte sobre el Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Tenemos rachas de viento de los 80 a 90 kilómetros por hora, al igual que para el litoral del Golfo de México. Tenemos rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros. Son las condiciones inestables que tenemos el día de hoy sobre el sureste del país. Permanecen, al igual que el día de ayer, en el oriente de la República Mexicana. Inestabilidades destacadas para el día de hoy. En la mesa del norte, en la mesa central, esta mañana, con condiciones agradables permanecen. ¿Por qué? Porque la masa del aire frío, el frente frío número 13, que se encuentra expresado sobre el sureste del país, deja la banda nubosa, la masa de aire fresco sobre el norte y sobre la mesa central, afectando aquí el noreste del país. Tenemos un pequeño canal de baja presión que genera algunas rachas de viento en interacción con la corriente de vientos máximos. Otro canal de baja presión sobre dicha región del noroeste del país, con rachas de viento, y se aproxima un nuevo frente frío, el frente frío número 14, que se desplazará sobre el noroeste del país, con condiciones más frescas que las que tenía el frente frío número 13, afectando principalmente esta parte del territorio mexicano. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más a detalle lo que tendremos el día de hoy. y se registraron estas mañanas algunas inestabilidades para esta parte del oriente del país, para el sur de Veracruz, para Oaxaca, así como también para Chiapas, y permanecen las inestabilidades para Tabasco. Para las lluvias más intensas se registran sobre esta región, al igual que tendremos rachas de viento sobre el sur y sureste del país, en alguna parte en el Golfo de México, de los 70 a 80 kilómetros por hora, y para el ritmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de viento de los 80 a los 90. La península de Yucatán, igual continúan las inestabilidades para Quintana Roo y para Campeche, permanecen con condiciones inestables. La masa de aire fresco esperando ya que se desplace sobre el Golfo de México, para estos próximos días de momento permanece sobre el norte, sobre el noreste del país y alguna parte del oriente. Son condiciones que permanecerán para esas próximas horas, en las mañanas y en las noches, principalmente temperaturas mucho más agradables, de los 20 a los 21 grados centígrados, pero ya en el transcurso de esta tarde lo podemos apreciar, que tenemos condiciones mucho más calurosas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más a detalle lo que tenemos el día de hoy, condiciones algo nubladas, algunas temperaturas más inestables sobre dichas regiones del Golfo de México se generan el día de hoy en el oriente del país. Le comento, las inestabilidades permanecen sobre Chiapas, sobre Oaxaca, al igual que para Puebla, algunas inestabilidades. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana, qué condiciones tenemos para esta región de la zona sur de Tamaulipas. El día de hoy viernes, el día de mañana viernes, un cielo parcialmente nublado, la máxima de los 28, mínima de los 22 grados centígrados, con un 40% de probabilidad. A esa hora del día, aquí en la zona sur de Tamaulipas, podemos apreciar que tenemos un cielo despejado, con potencial de inestabilidades de un 20 a un 30% de probabilidad para algunos chubascos. Para el fin de semana, el día sábado, cielo parcialmente nublado, máxima de los 28, mínima de los 20 grados centígrados, y ya con un 50% de probabilidad para algunas inestabilidades. Día domingo, disminuye el potencial de lluvias, con un cielo mayormente soleado, alcanzando las temperaturas máximas de los 27, mínima de los 21 grados centígrados, con un 20% de probabilidad para inestabilidades. Para el día lunes, comenzamos con cielo parcialmente nublado, la máxima de los 26, la mínima de los 20 grados centígrados, con 40% de probabilidad. Son las condiciones próximas para este fin de semana, si es que ya sabe, pudiera permanecer igual elevada la presión atmosférica, tome sus debidas precauciones. Vamos a ver la información solar del día de hoy jueves. El día de hoy jueves tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 47 minutos, para el día de mañana viernes, ya fin de semana, el orto a las 6 de la mañana con 47 y el ocaso a las 5 de la tarde con 47 minutos. Son las condiciones que tendremos para estos próximos días. El día de hoy disminuye un poco el potencial de lluvias, de un 20 a un 30%, principalmente por la tarde y por la noche. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de jueves. Recuerde que continuamos con más información de las noticias. Y no me voy esta tarde sin agradecer mi hermoso vestuario de el día de hoy, a Charlotan Pico Boutique. Recuerda, visita la página de Instagram y de Facebook. Aprovecha los grandes descuentos que tienen por este buen fin. Síganos en redes sociales como Noticieros, Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambien. Salto. Salto. Gracias por ver el video.